Bienvenidos a su programa Gira por Venezuela, el día de hoy vamos a la población de El Vigía, y estamos entrando en el túnel con la finalidad de llegar a la tierra de la humanidad, ya que hay un buen desarrollo amerícola y virtual, la intención por supuesto es que cada día sea mejor la producción y ha llevado la atención a las poblaciones que tenemos la oportunidad que no hay gente 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 que dejen el el engelado y se pongan en cuenta con Venezuela que es un país ya que no tiene sentido perder a un espacio recuperado por ir a una elección dividida, y a estas alturas de la partida ni siquiera van a estar en un lado, así que vamos a ponerle seriedad por respecto y en consideración a lo que tiene que ver con el proceso eleccionario y con la elección de gobierno. De igual manera, el llamado a la Unión Nacional es por aquí regulariza el problema de combustible que no se justifica, que para las elecciones del 8 de agosto y de alta GPCB llegue repentinamente el combustible, que no es dolarizado el que es subsidiado y desaparezca nuevamente porque son pañitos de agua caliente. Los dejo con las imágenes vía el vía. ¡Gracias por ver el video!